Muchas gracias, es un gusto estar en este espacio. Nosotros venimos trabajando en el proyecto ya hace unos años, es de manera más aplicativa lo que se llama economía solidaria, parece también que la parte de la autogestión es muy importante. Si plantear la autogestión no solo en términos económicos, sino en términos más amplios como una autogestión de la sociedad, lo que implicaría considerar no solo la dimensión económica, sino las otras dimensiones, la política, las subjetivas, o mencionar algunas. Y en ese sentido lo que nosotros traemos ahora es una revisión al concepto de desarrollo traemos una crítica también a esta categoría, de lo que nos presenta Martín. Se hablaba, el discurso de desarrollo surge en la posguerra, en los 40, donde se plantea que existen los países desarrollados, nosotros somos los países subdesarrollados, y esa brecha nosotros de manera lineal llegaríamos a ese desarrollo. A más de 50 años nosotros seguimos en el subdesarrollo, los países desarrollados están en unas condiciones muy complicadas, en unas crisis económicas y sociales muy fuertes, entonces nos parece que ante esta crisis que es económica, pero también tiene diversas avistas como la ambiental, nos parece que es de suma importancia plantear esta reflexión, esta crítica del desarrollo, y por qué tendríamos que ir planteando un nuevo paradigma que se aleje de esta propuesta que nosotros consideramos es una propuesta totalmente capitalista. En ese sentido nosotros recuperamos estas propuestas que vienen emergiendo con mucha fuerza en la zona andina, en Sudamérica, pero que no nos parece que sean exclusivas de esos espacios, nos parece que como prácticas existen en diversos espacios en el mundo, no solo en el mundo rural, sino también en el mundo urbano, y entonces un questionamiento fuerte, o un rechazo ya abierto de decir ya no queremos vivir o ser parte de esto. Entonces de ahí en nuestro interés de plantearla, y convivir como esta posible alternativa de un nuevo paradigma en que le den fuerza a una propuesta anticapitalista y en el sentido que dejemos del lado ya el asunto del desarrollo. Entonces bueno, los ejes, pensar la solidaridad entre las personas y con naturaleza, solidaridad y también reciprocidad, en términos de dar el sitio y devolver, no solo como la solidaridad como se entiende ahora en términos altruistas, sino de crear un lazo más fuerte, la desmercantilización de las relaciones sociales, la resignificación del trabajo, de la producción, el consumo y las necesidades, pensar en lo que comentábamos, esta autogestión no solo de la economía, sino de la vida en su totalidad, y necesariamente una ruptura con la forma en que se produce el conocimiento. Muy bien. Sí, es importante, en realidad que comenta Dania, que nos ubiquemos en un momento histórico. Es la crisis del capitalismo como forma de organización de la sociedad. ¿No? La crisis. Una crisis total, no solo económica. El capitalismo, dice Hobsbawm, estas frases se han obtenido de sus libros, sobre la era de la revolución, de la era del capital, dice, el capitalismo es sinónimo de industria, pago en una clase media, de progreso, de crítica a las supersticiones, a la dignidad del soberano, a las prohibiciones religiosas, a la capacidad del poder para organizar, de la razón para organizar la sociedad, y llegar a la felicidad. La promesa de la libertad, la igualdad, la fraternidad. La idea de organizarnos en estados, naciones, con democracia representativa, a través del mercado, de la empresa, organizados en el doméstico, a partir de la familia patriarcal, y dominándonos a las grandes. Nosotros queremos plantear aquí la idea de que todo este imaginario, estas prácticas sociales, estos valores, estas normas, están en total crisis. El capitalismo se mantiene, pero no se mantiene, porque nos está dando esas fracciones, sino porque domina la subjetividad nuestra, e impone a sangre y fuego, por su dominación y su expresión. Por lo tanto, para nosotros, es importante pensar en otras alternativas. Martín nos ha comentado, respecto de cómo la crisis de la financiera del siglo, de 2008-2009, muestra, cada vez más, la incapacidad del sistema, para producir trabajos agregados, en cantidad y en calidad suficientes. Ya no se puede vivir el trabajo sanitario. Entonces hay otras formas, lo dice Martín. Hay, por tanto, un desempleo estructural, creciendo. Estamos también en la fase de financiarización del capital. Y en una relación de fuerzas desfavorable al trabajo. El poder es adverso al trabajo. Por lo tanto, tiene bases teóricas, seguir enfatizando la necesidad del crecimiento del empleo, o del trabajo en general, o podemos pensar en el plano económico, y debemos pensar en impulsar un debate diferente. Un debate sobre, por ejemplo, la economía solidaria, el trabajo colectivo, el trabajo común. En la última campaña electoral, vimos a todos nuestros candidatos, algunos más nuestros que otros, o ninguno nuestro, decir que había que pensar en el desarrollo, en el crecimiento, en la inversión, estimular la inversión para crear empleo. Pero eso ya no es. Ya no es suficiente. Y tampoco creo que muchos de nosotros ya no lo queremos. Aunque lo necesitamos. Porque no queremos vivir de esta manera. Aquí están las hijas de desempleo estructural, ¿no? Y las que nos ha hablado Martín. Muchas gracias. La financiarización, ¿qué quiere decir? Que el valor, la espera más chiquita, es la restricción del valor de la producción. Pero la espera de todas las transacciones que ocurren en el mundo son mucho mayores. En términos concretos, esto significa que ya no es necesario para el capitalista pasar por la producción, crear trabajo asalariado para enriquecerse. Lo puede hacer de otra manera. Esa es la lectura que podríamos darle a la financiarización. ¿Quieres hacer un aspecto? Aquí tenemos toda la vida, ¿no? Como dice el profesor, que lo avisa. Esto es un tema del panorama que Martín y Poli ya nos han presentado. Es aquí el discutir, ¿no? Lo del desarrollo, ya lo mencionaba, este gran desarrollo y el subdesarrollo como un proceso lineal, en algún momento esa brecha sí va a ser una brecha que nunca se cerró. Y entonces, bueno, desde los 50 ya discutían algunos teóricos latinoamericanos, los teóricos de la dependencia, de que en realidad el desarrollo y el subdesarrollo eran las dos caras de la misma manera. los indicadores del desarrollo, crecimiento económico, dejando de lado el asunto de la distribución de la riqueza, la industrialización, concentrado todo en los ingresos monetarios sin considerar otro tipo de ingresos, el empleo asalariado como la única forma de trabajo válida, y sin discutir ya las cabezas de la pobreza. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos y a partir de las prácticas, de los discursos, de los movimientos y de las organizaciones, que hay una crisis de ese imaginario eurocéntico en torno al desarrollo, donde se planteaba ese desarrollo como el espejo de Europa y Estados Unidos, nosotros seguíamos como ellos. Ya se menciona el trabajo asalariado, bienestar anunciado en la impunencia material, la sustentación de la naturaleza, el uso intensivo de las energías fósiles, en generar un desarrollo inalcanzable y destructor de la vida y de la naturaleza. Ya lo señalábamos, nosotros creemos que este discurso del desarrollo es indisociable al del capitalismo, entonces por eso tendríamos que plantear ya la ruptura con esta categoría, independientemente de los apellidos que les pongamos, sustentable, humano, nos parece que no es justo. Aquí también ya algunos elementos se han mencionado, como no hemos alcanzado el anhelado desarrollo, si se han planteado situaciones sobre explotación laboral, la concentración de la belleza y el poder, el productivismo y consumismo como elementos contemporáneos de la vida, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de otros modos de vida y una crisis del capitalismo y también de ese modo de generar conocimiento que está asociado de esta idea de racionalismo, cientificismo, positivismo, separación de suceso y objeto, en el momento, en la asociación que no se quiere recomendar, tratamos de discutir esta parte de manera muy rápida de cómo es que habría que plantear esta ruptura con la forma de la industria y el conocimiento. Nosotros decimos para quienes estén interesados y interesadas tenemos una clase en la práctica de ciencias políticas decimos que el modo de producir conocimiento asociado al poder del capitalismo es el que o lo se dice. Entonces, es una forma de producir conocimiento que nos hace ver la realidad de modo distorsionado. No se une los intereses de los trabajadores sino los intereses del capital. Pero utilizamos sin saberlo, sin quererlo, sin ser inocientes esa forma de analizar la sociedad. Utilizamos ese tipo de ciencias. Es una forma de conocimiento en la que se dice que hay un imaginario, una manera de imaginar de entender la vida social. La historia inicia y termina en Europa con sus valores, relaciones e instituciones. Cuando hablamos de modernización o de desarrollo estamos diciendo vamos a recorrer nuestra historia a partir de lo que somos pero tratando de alcanzar lo que son Europa y Estados Unidos. entonces allí hay una racionalidad instrumental para afirmar la vida social que es de los medios fíliles, la racionalidad beberiana. el otro no interesa el interés soy yo interés como individuo interés de manera egoísta pero no como no estoy interesado en mi bienestar junto con el de los otros sino en mi bienestar a pesar de que los otros puedan subir las consecuencias negativas. Entonces aquí hay una serie de consideraciones nosotros pensamos que debemos partir hacia otra racionalidad que implique esta racionalidad instrumental la explotación de la naturaleza debemos plantearnos otra racionalidad solidaria que plantea una visión relacional y de respeto con los seres vivos y no vivos una relación como dijo Dami al principio de solidaridad y complementaridad yo no puedo estar bien si el otro o los otros no están bien yo no puedo estar bien si la naturaleza está siendo sistemáticamente destruida y si eso sucede al final la vida de todos va a desaparecer del planeta por eso planteamos nosotros el buen vivir nos queda tres minutos que es una propuesta que surge a partir de las resistencias indígenas de esa resistencia del espíritu colectivo y como decía no es exclusivo de los pueblos de la zona activa sino aquí también podemos identificar con claridad eso un nuevo fundamento de las relaciones de propiedad y de la organización del trabajo constituir esas relaciones de explotación o relaciones de cooperación y solidaridad la ruptura epistémica que era lo que mencionaba hoy alejarnos de su docentrismo y en esta perspectiva relacional romper con esa racionalidad instrumental porque esa racionalidad instrumental en medios fines lo que hace es que al otro lo pone como objeto entonces el romper con esa idea de que hay sujetos y objetos sino que todos tendríamos que ubicarnos en los objetos pensar también en la naturaleza como sujeto de derechos ya hablamos de identificar esta noción de desarrollo plantear la integralidad y la vida y plantear también la otra dimensión no solo de lo económico sino también el asunto político el asunto del autogobierno bueno esta propuesta del buen vivir considerarla como como precepto moral como ubicar que debe haber una ética de relacionarnos distinta donde se establezcan relaciones de de solidaridad de reciprocidad y complementariedad como una conquista social que es lo que ubica en países como Ecuador y Bolivia que ya van ubicando el buen vivir como parte de sus textos constitucionales y como una consigna política también que puede ser que como como ventaja es que es muy amplia entonces puede ser demasiado de contenido o o tergiversado en muchos casos ya se se tacha la palabra desarrollo y se pone buen vivir pero no hay un cuestionamiento real al asunto del desarrollo habría que considerar eso como consigna política pero manteniendo que hay que alejarse de esa edad del desarrollo aquí una una cita de los comuneros nacen o de Colombia que hablan de la ecocinia de esa economía propia que refiere a esas actividades económicas y productivas para favorecer la soberanía alimentaria la sostenibilidad de los territorios y de la vida y entendiendo la seguridad alimentaria no es que la comida se recuerda en las tiendas ni en los supermercados sino la soberanía alimentaria es el eje transversal del programa económico y ambiental de la organización entonces ya desde varios movimientos se habla de esta soberanía alimentaria no solo como que el país produzca lo que necesita sino que los individuos los colectivos tengan esa capacidad de decidir que comer entonces nos parece que eso es muy importante entonces aquí tratamos de sintetizar muy rápidamente a partir de las prácticas que ya se están dando como es que se va se va viviendo el buen vivir por un lado todas estas luchas de los movimientos en contra de las mineras o en defensa de su territorio hablan de un territorio que es un espacio social y simbólico también nosotros vemos en esta discusión amplia del marxismo sobre el asunto de la propiedad privada entonces es como indicar todas esas experiencias que se basan en una propiedad familiar y colectiva ahí habría que discutir también si cómo ubicar esas experiencias y el asunto de la explotación si solo tiene que ver con la propiedad pero eso ya es para otro momento se trata de experiencias que tienen un reparto colectivo de los excedentes por otro lado también en la producción de alimentos toda la parte de la agroecología que surge como un movimiento político en términos de romper con la dependencia de los insumos se encaresen los insumos entonces los productores se ven cada vez más imposibilitados de acceder a esos insumos entonces van replanteando la forma en que producen la importancia de la energía social también romper con esa idea de la eficiencia o del rendimiento sino ir planteando otros criterios de eficiencia que pueden ser ejemplos de productividad total como en la milpa lo que plantea no es solo en términos de un monocultivo maíz sino todo lo que produce la milpa entonces replantear esa idea de la eficiencia y la redefinición de las necesidades entre otros muchos más aspectos por tanto para terminar y agradecemos la flexibilidad que nos han dado debemos nosotros creemos ir pensando no solo en oponernos al capitalismo sino oponernos al capitalismo a partir de ir pensando de una manera autónoma a la que se nos ha enseñado en el capitalismo y eso significa dotar a la autogestión como un proyecto político global de un contenido histórico específico no podemos plantearnos la autogestión como si fuera el siglo XIX aquí estamos pensando que hay una crisis total de valores una crisis social una crisis política ambiental etc por lo tanto la autogestión tendría que ir de la mano como un proyecto político un proyecto filosófico teórico que ayude a conseguir ese fin tan noble el autogobierno la autodeterminación de los individuos en la sociedad entonces como se está realizando la vida es lo que creemos la desmercantilización de la vida es decir romper con la idea de que la vida tiene que pasar por el mercado eso es desmercantilizar el respeto a la naturaleza romper con la idea de que para ser felices tenemos que destruir la naturaleza tenemos que consumir producir a la loca destruyendo todo reconocemos que el buen vivir tiene sus dificultades en Ecuador y Bolivia pero eso es parte del debate parte de la construcción histórica de un proyecto de sociedad de la vida también habría que pensar en cómo sería la acumulación del buen vivir cómo se plantea la idea de explotar la naturaleza como se hace ahora en Ecuador y Bolivia pero no para fortalecer el capitalismo sino para construir las bases de otra economía tener el excedente no para el clientelaje electoral social sino para fortalecer la economía comunitaria la economía solidaria para fortalecer la autogestión entonces aquí están los aportes finales que nos da el buen vivir la relación de reciprocidad complementaridad entre las personas y la naturaleza plantear otra definición de la economía con un valor prioritario de uso y no de cambio democratizar las relaciones sociales la multi e interculturalidad y planteamos que el horizonte no es un modelo como nos enseñamos con el planteamiento soviético sino algo que se construye todos los días caminando hacia ese objetivo muchas gracias aplausos 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 aplausos